Yo trabajo para Alumni Seed, Alumni Seed tiene todo un porfolio de maíces pizzingallo, el maíz pizzingallo es un specialty, es considerado un specialty, gran área, trabajamos en conjunto con ellos, ellos nos hacen los ensayos de franja, donde probamos nuestros rendimientos y nuestra potencialidad de los materiales y además ellos comercializan junto con Status Sager nuestros materiales en la zona de Córdoba. La campaña viene bien, estamos esperando unos rendimientos óptimos, siempre este año fue un poco raro con las situaciones climáticas que ya conocemos, pero tenemos materiales adaptados y eso nos está jugando muy a favor. Las principales provincias son Córdoba, Salta, Tucumán y Provincia de Buenos Aires. La producción de pizzingallo va aumentando y además hay cada vez una demanda mayor en cuanto a rendimiento y calidad. Lo que nosotros planteamos es la necesidad de tener un programa de mejoramiento local para poder desarrollar líneas y materiales adaptados localmente a nuestro clima y a las distintas zonas de maíz pizzingallo. Estamos trabajando en lo que es la evaluación de líneas que van a ser los padres de nuestros híbridos y que el desarrollo sea de líneas argentinas. Y después estamos trabajando con lo que son los nuevos híbridos para que salgan al mercado y probar nuevas combinaciones híbridas que tengan excelente potencial de rendimiento y excelente expansión. Entonces nuestro desafío es siempre estar a la vanguardia generando materiales adaptados a la zona que tengan rendimientos competitivos y que se puedan adaptar bien en el mercado con las calidades que piden.